Que se venga con amor Fueron tantos desengaños que mataron mi alegría Y triste fue mi vida antes que llegaras tú Pero todo no fue en vano, pues lecciones de la vida Hicieron que la mía se alumbrara con tu luz Y volví al ser en mí la ilusión que un día perdí Y por primera vez soy feliz Y vuelvo a creer en el amor Pues ha nacido en mi interior Esa gran desesperación Cuando no estás conmigo Y vuelvo a creer en el amor Eres perfecta y especial Juro que no llegué a pensar Poder estar contigo Y vuelvo a creer en el amor Ha reemplacido la ilusión He vuelto a sonreír Solo contigo Y volví al ser en mí La ilusión que un día perdí Y por primera vez soy feliz Y vuelvo a creer en el amor Pues ha nacido en mi interior Esa gran desesperación Esa gran desesperación Cuando no estás conmigo Vuelvo a creer en mi interior Vuelvo a creer en el amor 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 Vuelvo a creer en el amor